Cuando era pequeño, vivía en una caravana con mi padre, mi madre y mi hermano Pietro. Viajamos mucho por toda Italia. A veces nos quedábamos más tiempo, otras veces solo por unos días. Pero había un lugar que temía mucho y que siempre rezaba para cruzarlo lo más rápido posible. Este sitio era Florencia y sus alrededores. En aquel tiempo, los alrededores de Florencia estaban aterrorizados por los terribles crímenes de un despiedado asesino en serie que mataba de manera meticulosa con rituales específicos a jóvenes parejas aisladas. El asesino de las parejas, como era apodado, pronto se convirtió en el monstruo de Florencia. Pero solo más tarde se descubrirá que esos despiedados asesinatos eran, en realidad, una tela de araña mucho más compleja que formaba parte del diseño místico de una loja poderosa y, de alguna manera, asociado con el famoso cuadro de Sandro Botticelli, La Primavera. El mostro de Florencia y el misterio de la Primavera de Botticelli. La Primavera de Botticelli Eran los principios de los años 80, y nosotros, los niños, vivimos la pesadilla del monstruo de Florencia, esta figura oscura indescifrable, con su largo camino de sangre y misterios cada vez más intrigantes y aterradores. A los mayores, en cambio, los escuchábamos hablar sobre las diversas teorías de este enigmático asesino. Tal vez, decían, no era solo una persona, era más de una. Tal vez era una secta satánica, un médico que sabía matar a sus víctimas, un rico y poderoso hombre aburrido, un loco que tal vez ahora estaría en la cárcel. Muchas creencias y suposiciones, que no hacían nada más que crear un secreto aún más oscuro y terrible. Era el principio de la década de los años 80, pero tal vez todo comenzó mucho antes. La noche del 21 de agosto de 1968, dentro de una Alfa Romeo Giulietta blanca estacionada en un camino cerca del cementerio de Siña, se habían apartado Antonio Lobianco, un albañil original de Palermo, de 29 años, casado y padre de tres niños, y Bárbara Loci, ama de casa de 32 años, de Villa Salto, originaria de la provincia de Cagliari. Los dos eran amantes. La mujer estaba casada con Stefano Mele, un trabajador sardo que emigró en Toscana, hace algunos años. Esa noche los dos habían ido al cine de Siña, y luego, con el coche de él, decidieron detenerse en el silencioso campo cercano. Pero no estaban solos, alguien allá afuera, en la oscuridad, los observaba, y este alguien era la muerte. Unas horas más tarde, alrededor de las dos de la mañana del 22 de agosto, un niño llama a la puerta de una casa de campo. El dueño de la casa, despierto debido a su hijo enfermo, que le había pedido agua, se asoma inmediatamente a la ventana, y ve, enfrente de la puerta, al niño, que le dice, Ábreme la puerta, porque tengo sueño, y mi padre está enfermo en la cama. Luego me llevas a casa, porque está mi madre y mi tío, que se murieron en el coche. Después de ayudarlo, el hombre le pide aclaraciones, y el pequeño les informa sobre otros detalles de su llegada allí. Estaba oscuro, todas las plantas se movían, no había nadie allí. Tenía tanto miedo, para darme valor, dije las oraciones, comencé a cantar la tramontana. Mi madre murió, y mi tío también murió. Mi padre está en casa enfermo. El señor llama inmediatamente a los carabineros, las policías que llegan, y se dirigen a buscar el auto. Llevándose al niño con ellos, alrededor de las tres de la mañana, se encuentra el coche. En el interior, están los cuerpos de Antonio Lobianco y Bárbara Loci. El asesino, que había matado a los dos amantes, no había notado la presencia del pequeño Natalino Mela, de seis años, que dormía en los asientos de atrás. El pobre Natalino Mela, confundido y asustado, no pudo ver al asesino en la cara. Pero es quizás el único sobreviviente de un asesinato del monstruo de Florencia. Tal vez, porque en muchos aspectos, este crimen sigue siendo inexplicable. Solo seis años después, sucede el doble homicidio seguramente vinculado con el monstruo de Florencia. El 14 de septiembre de 1974, Pascuale Genticolore, de 19 años, y Stephanie Combs, de 18 años, son asesinados en un camino de tierra cerca de Borgo San Lorenzo. Los dos se veían desde unos dos años y estaban a punto de anunciar su compromiso oficialmente. Pascuale Genticolore, después de haber acompañado a su hermana Cristina a la discoteca Kleb de Ragazze, de Borgo San Lorenzo, le promete volver para ella más tarde. Se une a su novia en su casa. Desde allí, alrededor de las 22, los dos jóvenes partieron para reunirse con amigos que los esperaban en la misma discoteca. En el camino, sin embargo, deciden apartarse en un campo cerca del río Sieve, un lugar normalmente frecuentado por las parejas de la zona. Alrededor de las 23 y 45, alguien, tal vez escondido en un viñedo cercano, se acerca al coche y comienza a disparar. Pascuale Genticolore, sentado en el asiento del conductor, recibe cinco disparos explotados por una Beretta 22 calibre Long Rifle. La chica es alcanzada por tres tiros que no la matan. El asesino la saca del auto aún con vida y la mata con tres puñaladas profundas en el externo. Después de acostarse con el cuerpo detrás del auto, el asesino continúa golpeándola 96 veces más. Posteriormente, el asesino penetra en la vagina de la chica con una rama de viñedo. Este detalle, años después, sugerirá un posible motivo esotérico. Las torturas en el cuerpo de Stefania fueron tan violentas que causaron, durante el juicio, el desmayo de un carabiniere durante la audiencia, en la que se mostraron las fotos del cuerpo de la chica. En la tarde, antes de ser asesinada, Stefanie le confió a una amiga que había tenido un encuentro extraño con una persona desagradable que la había molestado y que estaba muy asustada por esto. Una amiga de Stefanie, propietaria de la autoescuela donde la chica estaba obteniendo su licencia para conducir, le contó a los carabineros de la presencia de un extraño hombre en un auto que lo siguió durante una clase, y el viernes, por la noche, antes del crimine. En cualquier caso, Stefanie no fue la única entre las mujeres víctimas del maníaco, que se quejó de acoso por parte de personas desconocidas justo antes de los delitos. Este doble asesinato contenía todo el macabro modus operandi y la ritualidad del asesino en serie. Las víctimas, una joven pareja aislada, las armas, la bereta 22, y un cuchillo para acabar con las víctimas y golpear con ferocidad los cuerpos. El seguimiento y la elección de las víctimas, nunca elegida al azar. Todas características que continuarán en los numerosos asesinatos posteriores, hasta llegar a la noche entre el 8 y el 9 de septiembre de 1985, cuando tuvo lugar el último doble asesinato de Jean-Michel y Nadine Muriot. Una pareja francesa, sorprendida por el asesino, dentro de su tienda, acampada en el bosque. Un fragmento del pecho de la mujer es enviado a la Fiscalía General de Florencia, en un sobre anónimo con la dirección compuesta de cartas del periódico cortadas, dirigida a la persona a cargo de la investigación de los asesinatos. Luego, el silencio. El monstruo de Florencia desapareció y nunca más volvió a asesinar. Pero, ¿quién era el despierado asesino? Seguía siendo un misterio. En el invierno de 1991, estábamos en la casa de mi abuela Rita, en un antiguo edificio en Nápoles. Mi tío Nicola, que en ese momento estaba estudiando para convertirse en periodista, también vivía con nosotros. Una noche me desperté porque escuché a personas hablar en una habitación contigua. Reconocí la voz de mi tío y la de otros hombres. Parecían preocupados y tensos. A través de una grieta pude observar lo que estaba sucediendo. Estaba mi tío con sus amigos que estudiaban con él y hablaban del monstruo de Florencia. Pudo entender que en esta historia estaban involucrados, según ellos, personas influentes, poderosas que pertenecían a algunos rituales místicos y ocultos. Y luego, por primera vez, escuché esta palabra, la rosa rosa, la rosa roja. ¿Qué significaba? ¿Quiénes eran la rosa roja? Y luego estaban preocupados por una colega suya, Nadia, que estaba trabajando en el caso y le había enviado una carta con unas pocas líneas. La primavera de Botticelli reabre al público en la gallería Uffizi, en Florencia. No te lo puedes perder. Solo faltaban tres días para el evento. Mi tío y sus colegas decidieron ir allí, pero no podían entender cómo esta obra sublime y estimada podía relacionarse con los terribles asesinatos del monstruo de Florencia. Pero estuvieron de acuerdo en que si Nadia le había enviado este mensaje, algo tenía que ver y tal vez necesitaba ayuda. ¡Gracias!